Ah, yo me recuerdo que cuando era chiquito, a mí cómo me costaba comprender a la gente mayor. Me recuerdo que un día le dije a mi papá, oye papito, ¿cuánto te paga tu patrón? Y mi papá me dijo, ¿por qué me preguntas eso? Le dije, solo respóndeme, ¿cuánto te paga un día? Y él me preguntó por qué. Yo le dije que de mi alcancía le iba a pagar un día para que ese día jugara él conmigo. Ah, yo le pedía cuentos, le pedía que compartiera conmigo los domingos. Y no podía por el señor que se llamaba Don Trabajo. Y un día me dije, yo no entiendo a la gente grande, porque tapa la luz del sol, quita las flores a las plantas, para dejarlas marchitar en un jarrón, y enjaunan los pajaritos, porque ha pintado todas las cosas de color gris, y ha llenado el suelo de antenas y chimeneas. Yo no entiendo a la gente grande, porque se cree importante, por el solo hecho de ser grande, porque no me dejan caminar descalzo, ni chapucer en la lluvia, porque me compran juguetes, y no quieren que los use, para que no se rompan. Yo no entiendo a la gente grande, porque le han puesto nombre difícil, a todas las cosas sencillas, porque se pegan entre ellos, y se pasan la vida discutiendo, porque quieren tener empleos importantes, y viven sentados en una silla. Yo no entiendo a la gente grande, porque me hacen decir palabras que no entiendo, y me obliga a dar besitos, a gente que ni conozco, porque están siempre muy apurados, y nunca tienen tiempo para mí, ni para contar un cuento. Yo no entiendo a la gente grande, porque no les gusta sentarse, en la orilla de los caminos, porque no sienten el placer, de perder el tiempo, mirando alrededor, y son capaces de dar vueltas, en los juegos de los niños, porque cuando me porto mal, me amenazan con ponerme una inyección, y cuando me enfermo, me dicen que una inyección, me va a hacer bien. Yo no entiendo a la gente grande, porque quieren que coma, con horarios, y no cuando tengo hambre, porque cuando pregunto algo, me dicen que soy muy chiquito, y cuando pego un chupete, me dicen que soy un grandulón. Yo no entiendo a la gente grande, porque siempre se hacen los lindos, o los serios, porque dicen mentiras, y ellos mismos se las creen, porque cada vez que me mienten, yo me doy cuenta, y sufro mucho. Yo no entiendo a la gente grande, porque me dicen miedoso, y ellos mismos me hablaron de cucos y fantasmas, porque me piden que sea buenito, y ellos mismos me regalan para jugar, pistolas, dardos, flechos, escopetas, y juegos violentos, porque me han llenado la casa de cristales, porcelanas, y cosas que se rompen.